¡Suscríbete al canal! ¿Quieres shoot first? ¡After you! ¡Suscríbete al canal! Con el maravilloso mundo de Mickey Mouse, Disney celebrará a lo grande el cumpleaños del personaje de la compañía. Por tal motivo estrenará una serie de cortos animados con 20 capítulos en su haber. 92 años del personaje traerán una celebración sin igual que estará disponible solo en la plataforma de Disney+. Los dos primeros cortos se estrenarán este día, mientras que cada viernes siguiente llegará uno a uno hasta tener los primeros 10. Los siguientes llegarán hasta el próximo año. Marvel 6-16 En el área de los documentales, Disney Plus explorará el mundo de los cómics con esta producción. La producción traerá detalles nunca antes vistos de La Casa de las Ideas, mientras llegan las series originales que darán continuación al universo cinematográfico de Marvel. Con una mirada profunda, el documental presentará una nueva visión de los famosos personajes al dar a conocer más aspectos. Además de que se espera, se muestre un homenaje más para uno de sus mayores pilares, Stanley. Mulan Después de la drástica decisión de Disney de estrenar la esperada cinta de live action en pago por evento, la plataforma anunció que esta estará libre para todos sus suscriptores el próximo 4 de edición. Una fecha ideal para los nuevos usuarios de Latinoamérica que no tendrán que pagar por verla, aunque para esto ya han pasado algunos meses desde su estreno. La película era una de las cartas fuertes de la compañía para los cines, pero debido a la pandemia se tuvo que recurrir a esta alternativa. WandaVision sigue su curso con su estreno programado para diciembre, según las últimas noticias de la compañía. Esto representará la próxima producción de Marvel original para estrenarse dentro de la plataforma al no tener noticias de Falcon and the Winter Soldier. Ambas producciones regresaron a grabar hace poco, pero no se sabe si después podrían tener nuevos retrasos, pero por el momento se espera que sea uno de los títulos originales exitosos con los que cierre el año Disney+. Black Beauty Otra apuesta de la compañía es esta cinta que llegará de la adaptación de la famosa novela juvenil del mismo nombre. La historia retrata a una yegua salvaje capturada y apartada de su familia, la cual se encuentra con Joe Green, una joven que también sufre por la pérdida de sus padres. La voz de la yegua será de la actriz Kate Winslet. Si ustedes todavía no han hecho su suscripción a Disney+, lo pueden hacer a un super precio en el link que está en los comentarios. ¡Gracias!